Este es el dispositivo de rastreo vehicular más vendido en el mercado. Te presentamos el GPS localizador vehicular Coban 303G. Con este GPS localizador podrás conocer la ubicación en tiempo real de todos tus vehículos. En el kit encontrarás un relay para poder apagar el motor de tu vehículo remotamente. Dispone de un cableado para la instalación, un desarmador pequeño para poder colocar el chip en el localizador GPS. También dispone de un micrófono para poder escuchar en el interior de la cabina. Un botón de pánico inalámbrico para presionar en cualquier caso de emergencia. Para saber la ubicación de tu vehículo tan solo tienes que llamar al número del chip que está ubicado en el dispositivo GPS y este te devolverá en un mensaje de texto la ubicación exacta. Solo necesitas colocar un chip de cualquier operadora para que te envíe la ubicación por mensaje de texto. También podrás ingresar tu equipo a una plataforma de rastreo GPS para el monitoreo en tiempo real, donde podrás obtener un historial de recorrido de hasta varios meses atrás. Si quieres saber el precio del dispositivo GPS y los planes que disponemos, contáctanos al número que está en nuestro perfil para que nuestros asesores te ayuden. Y no olvides, somos GPS Sysotech, tu mejor opción.